El ex ministro de Salud, Abel Salinas, mostró su preocupación por el bajo promedio de notas que alcanzaron los posulantes en el último examen CERUMS. El ex titular del MinSA además está pidiendo la renuncia de César Vázquez. Cada vez son más los cuestionamientos hacia el ministro César Vázquez. El ex titular del Ministerio de Salud, el doctor Abel Salinas, arremetió contra el examen del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud, CERUMS, que se realizó el último domingo y que estuvo a cargo del MinSA. Lo que quiero decir claramente es que este examen no tenía ningún sentido. En realidad, lo que se trata, y aquí otra vez, una vez más, el Ministerio de Salud y el actual ministro de Salud reúyen a la responsabilidad que deben asumir y enfrentar. Los resultados de este examen ya fueron publicados. En Trujillo, de acuerdo con la Gerencia Regional de Salud de la Libertad, participaron más de 850 profesionales de seis carreras. Sin embargo, para el ex ministro Abel Salinas, este examen fue improvisado. De hecho, he conversado con muchos de los que han dado el examen el día de ayer. Me han llamado desde ayer, cuando salieron del examen, y me decían, doctor, no me preguntaban nada de atención clínica. Me preguntaban de planes de gestión, de programas multianuales, evaluaciones, etcétera, que nunca en la universidad les habían enseñado y, de hecho, les iba a servir muy poco para el trabajo del día a día en la atención de los pacientes. El doctor Salinas se sumó a los profesionales de salud que piden que el ministro Vázquez, del Partido Alianza para el Progreso, presente su carta de renuncia. Y durante el último fin de semana...